Ahí vamos, 10 segundos. Ahí estamos ya transmitiendo en vivo. Muy buenos días. Gracias nuevamente a las personas que nos acompañan en esta transmisión. Les damos la bienvenida a la señal del sistema informativo PLEX. Estaremos hablando en los próximos minutos con el aspirante a una candidatura independiente por la alcaldía de Ensenada, Rogelio Castro, quien es la segunda ocasión en que aspira a este cargo público y le agradecemos que nos acompañe para charlar un poquito con él en relación a nuevamente este esfuerzo que están realizando Rogelio de manera ciudadana por la vía independiente y que ya más o menos se sabía el caminito de la recolección de firmas y demás. Platícanos un poco sobre tu proyecto. ¿Viene igual? ¿Tiene cambios? ¿Cómo está la idea de todo lo que implica el esfuerzo para nuevamente aspirar por la presidencia municipal? Ricardo, buenos días. Igual, buenos días ahí a todos tus seguidores en redes sociales. Pues, mira, aquí andamos de nuevo en lo que es el proyecto ciudadano. A lo que mencionabas ahorita, solamente es la continuidad del primero. Este es un proyecto que nunca se cayó. No fuimos de los que competimos, no ganamos y cada quien para su casa, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver en otras fórmulas, esta misma fórmula se repite. Rogelio Castro independiente con algunos nuevos personas que se suman, pero estamos casi la mayoría de la planilla de la vez pasada. Perfecto. ¿Y qué implicó para ustedes el hacer este proceso en una temporada que estamos hablando de dificultades por el tema de la pandemia, el tema de la recolección de firmas? ¿Les fue más difícil en esta ocasión? No, Ricardo. Fíjate, a pesar de que había cinco compañeros intentándolo también, el tema de la pandemia no fue un caso difícil, a excepción de las más de cinco mil firmas que el Instituto Estatal Electoral nos tumbó por motivos precisamente del cubrebocas. Era un tema o fue un tema en todo este tiempo de que a la gente, el gobierno le decía o el sistema de salud le decía no salga sin cubrebocas, no se quita el cubrebocas y llegábamos nosotros a pedirle la firma, aceptaban, pero a la hora de tomar la foto, pues ahí ya se nos dificultaba un poquito porque nos decían, bueno, te doy la firma, pero el cubrebocas, pues no me pidas que me lo quite porque no me lo voy a quitar. Entonces, pues accedíamos a tomarle la foto y ya a la postre la firma, pero el Instituto nos invalidó todas esas firmas. ¿Cinco mil firmas que por la foto de traer cubrebocas les tuvieron que suspender entonces? Aprox, más o menos. Así es. Esa fue entonces una de las dificultades que encontraron particularmente en esta temporada. Sí, si el equipo de Rogelio Castro no hubiera o no hubiéramos recolectado las más de 16 mil firmas, nos quedamos, nos quedamos en el camino por todas esas, por todas las que nos anularon. ¿Habrá sido ese el motivo de los demás aspirantes que no pudieron alcanzar las firmas? Pudiera ser, Ricardo, yo quiero aprovechar tu espacio para mandarles un saludo a todos los compañeros y felicitarles por el gran esfuerzo que hicieron. Pudiera ser que también ese haya sido uno de los obstáculos por el cual no hayan podido lograr. Nosotros, pues lo decíamos al principio, era la segunda vez, es la segunda vez que lo hacemos, la segunda vez que lo logramos, el trabajo de My Corea en la regiduría nos facilitó mucho las cosas, más aparte el trabajo que que te llevábamos nosotros y la suma, la suma de algunos jóvenes. Tengo que nombrarlos como Carlos Leal, este, y unos más ahí que se sumaron en esta nueva etapa que pusieron su su granito de arena. Bien, porque es importante que las personas conozcan el antecedente de tu ya casi confirmada candidatura porque es parte de un proceso que está todavía en curso en el Instituto Electoral, el Instituto Estatal Electoral. Es correcto. Hubo 21 personas que aspiraron para una candidatura independiente en todo el Estado y de esas 21 personas, únicamente 7 lograron este requisito, que es uno de varios requisitos, que es el de tener cierta cantidad de firmas de apoyo por parte de la ciudadanía para que puedan ser candidatos. De entre esos 7 hay, en Ensenada, pues está, estás, obviamente tú, y está también Ramiro Orea, ¿no? Para la Diputación del 17. Para la Diputación y José Antonio Muñoz Márquez también, que está. Y todos se conocen, ustedes se conocen, ¿no? En cierto modo, pudiéramos decir que son parte de un mismo equipo. Es correcto. Es correcto. Entre los tres logramos la acumulación de 30 mil firmas. Solamente entre el aspirante de la Diputación por el 16, por el 17, y un servidor, fueron más de 30 mil firmas las que recolectamos. Ellos también pasaron la cantidad que les pedía el Instituto. Entonces, pues somos los únicos tres en el municipio de Ensenada. Bien. ¿Cómo te sientes ahora en este segundo intento por la alcaldía, que ya prácticamente, básicamente faltan unos cuantos trámites para que estés confirmado, pero te sientes más capacitado que la vez anterior, más relajado, más cómodo? ¿Cómo es tu sensación ahorita, ya que estás a punto de lograr la candidatura? Bueno, estamos más relajados, Ricardo. Obviamente, estos dos años no fueron de estar sentados ahí en casa o trabajando. Fueron de estarle estudiando, de estar conociendo, de estar aprendiendo. Obviamente, llegamos como cuarto lugar, somos la cuarta fuerza política en el municipio de Ensenada, y eso nos da más bien la sensación de hacer algo diferente en esta campaña. No podemos hablar mucho, pero sí estamos confiados, estamos decididos, y sobre todo estamos consolidados, muy bien consolidados en el municipio. Te digo, la vez pasada estuvimos por abajo de los tres partidos populares. Entonces, de ahí seguimos nosotros y de ahí para abajo todos los partidos chicos. Entonces, creo que este tiempo va a ser una muy buena campaña para obtener un muy buen resultado. Muy bien. Hay un tema importante también, justamente vinculado a lo de la pandemia, porque la pandemia ahorita del COVID es como que la que engloba todo el proceso electoral, ¿no? Tiene muchas aristas, muchas situaciones, como lo que mencionas de la recolección de firmas y los cubrebocas, que están afectando directamente el proceso. ¿Qué esperas tú de este proceso en cuestión de la participación de la misma ciudadanía? Porque se habla de un descontento, de una dificultad del mismo instituto electoral para las personas que van a ser funcionarios de casilla, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú y qué mensaje pudieras incluso decirle a las personas para que se involucren en el proceso? Creo que va a ser un factor muy importante el que las personas salgan, salgan a ejercer. Va, yo creo desde el arranque de campaña, no sé si recuerdas la vez pasada, este fue, fuimos en el mejor arranque en la campaña pasada. Esta vez no creo que vaya a ser de la misma manera por los motivos que dices. Entonces, hay que respetar la salud de la gente, hay que seguir siguiendo los protocolos que las autoridades mencionan, el hecho de que estemos en un semáforo amarillo o con cambio de color o ya no sabemos si es verde, si es rojo. Hay que respetar la salud de las personas primero antes que todo y vamos a ver cómo se desenvuelve la campaña. Espero, esperamos que no sea una dificultad el tema de la pandemia. Si bien es cierto, pues todo van a, las redes sociales van a tener una, pues son las que más nos vamos a apoyar. Mucha afluencia, pues no creo que nos vaya, se nos vaya a permitir y creo que tampoco nosotros estaríamos jugando con la vida de las personas. Entonces, las redes sociales van a jugar un papel muy importante en estas elecciones. ¿Qué percepción tienes del trabajo que están realizando por parte de las autoridades de gobierno? Bueno, y los organismos autónomos como el Instituto Electoral, ¿están haciendo bien su trabajo? ¿Los están asesorando bien? ¿Les están dando buenas facilidades para hacer todo el proceso? Pues hasta ahorita desconocemos algún protocolo del Instituto, no sabemos cómo vayamos a arrancar. Ahora, en los espacios, cuando fuimos a revisar las firmas que nos tenían, que nos invalidaron, pues ellos siguen sus protocolos ahí en sus oficinas, pero por fuera, no sé si ellos nos vayan a poner algún tope, algún límite. Lo que sí nosotros vamos a hacer es, lo que lo decía hace un rato, no jugar con la vida de las personas. El hecho de querer tener un arranque de campaña. Más para la foto, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues vamos a ser muy precavidos. Antes que cualquier cosa, pues está la salud de los ciudadanos. Tendrán que usar mucho la creatividad para esta campaña especial. Es correcto. ¿Se puede, o no sé si todavía se puede, platicar un poquito de quiénes te acompañan en tu proyecto? ¿Qué personajes, si has tenido acercamientos con algunos sectores desde ahorita? ¿O cómo está ahorita? Sí, mira, a lo largo del proceso, estuvimos haciendo ahí la invitación a los compañeros que también andaban queriendo buscar una candidatura, ya sea diputación o alcaldía. Por ahí se nos han estado sumando, hay ahorita tres equipos que ya se nos sumaron independientes y estamos haciendo la invitación a todos aquellos que deseen participar. Este, todos son bienvenidos aquí al equipo independiente Rosa. Por ahí, pues hay un hombre, ya no es un secreto, el de nuestro amigo Lupe Hernández, que va como mi suplente. Tenemos de parte de nuestro amigo Mario Cepeda también la suma de algunos de sus colaboradores y seguimos invitando también por parte de Ernesto García, por ahí alguno de los muchachos que le acompañaban, pues se suma también a este proyecto y seguimos invitando a todos aquellos que deseen hacerlo. ¿Cómo ves el ambiente político, Rogelio, con la situación? Bueno, a nivel nacional, las divisiones de los partidos, las alianzas interesantes desde la perspectiva de cómo van a plantear sus propuestas, partidos que van en alianza, que tienen originalmente ideologías completamente separadas. Tenemos mucha duda los ciudadanos de cómo le van a hacer para agarrar temas delicados y cómo se van a poner de acuerdo, ¿no? ¿Cómo ves tú todo el escenario de los demás partidos políticos que estarán compitiendo, los partidos tradicionales, como dices, o populares, ¿no? Sí, mira, yo ahorita, nosotros más bien, nosotros estamos muy bien organizando lo de nosotros. Te puedo decir que más de tres partidos van a perder su registro en estas elecciones y para nosotros ahorita se nos hace bien cómodo el ver cómo se están peleando entre ellos, ¿no? La vez pasada, desde un principio, era el ataque frontal contra mí. Ahorita, pues ahí, este... Y qué bueno que estén, que estén, digo, qué bueno en lo personal que estén teniendo ese tipo de problemas porque, pues, no pueden resolver los de ellos, entonces, pues, no creo que pierdan el tiempo tratando de voltear a vernos a nosotros, ¿no? Lo vemos a través de redes sociales, no es un secreto que Morena internamente se está desquebrajando. Yo veo una alianza de los partidos tradicionales. Yo no miro a un priista de esos de hueso colorado votando por a una panista y mucho menos, ¿no? Entonces, este... A nosotros nos convienen ese tipo de negociaciones que ellos hacen porque pierden credibilidad ante la gente. Vi unos memes por ahí que te estaban compartiendo en redes sociales donde apareces con el guante de Thanos, ¿no? Todos los partidos políticos. Este... ¿Cómo entendemos ese? ¿Que traes un poquito de todo o cómo? Entiéndanlo como que los jóvenes... Y vamos a regresarnos a la pregunta de hace un rato. Van a jugar un papel muy importante en estas elecciones, Ricardo. Ese meme del guante fue idea de los jóvenes que nos están acompañando. Y creo que... Pues la pregunta se contesta sola, ¿no? Este... El movimiento independiente no es Rogelio Castro. Es todo un equipo que viene a hacer un cambio en la política de Senado. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, Rogelio, un último mensaje a la ciudadanía para este proceso. ¿Qué le recomiendas? ¿Cómo pueden hacerse llegar de las propuestas, de los trabajos que tienen planeado hacer? Sí, ahorita, este, pues, todos sabemos, no podemos hablar de propuestas. Esas comienzan del diecinueve de abril en adelante. Ahorita seguimos, seguimos, este, trabajando en el proyecto. El mensaje que puedo darles es, antes que todo, las gracias a los más de treinta mil firmantes para el equipo Rosa y a los más de sesenta mil firmantes por los proyectos, por los diferentes proyectos independientes. Fíjate, Ricardo, esa es una muy buena cifra. Nunca antes en la historia de la Senada, tantos independientes, ni tantas firmas, hacia un movimiento diferente político. Y eso, este, hay que tenerlo por ahí presente, no perderle la, la huella, porque, pues, eso habla. Es un dato interesante, ¿no? Sí, exactamente. Refleja, quizá, un descontento hacia los partidos tradicionales. Es correcto, este, siempre se ha hablado del hartazgo y que del hartazgo, pero que, creo que ahora sí ya queda plasmado en una firma de sesenta mil, de sesenta mil personas, ¿no? Y es, esa es una suma muy importante, si lo quieres ver, este, es la, la suma que necesitas para una, para ganar un proyecto a una alcaldía, ¿no? Entonces, agradecerles a todas esas sesenta mil personas y a las otras tantas que, que no pudimos llegar a sus casas para pedirles o para solicitarles la firma. Estás hablando de más de seiscientas colonias en, en Ensenada. Ahora, imagínate ir a visitar una colonia diaria, pues, estás hablando de seiscientos días, cuando el instituto nada más nos dio cuarenta y cinco para poder, este, lograr el, el objetivo. Complejo ahí la logística, entonces. Exactamente. Rogelio, ¿cuándo les confirmarían ya formalmente la candidatura? Bueno, la confirman mañana muy temprano. Ya para mañana muy temprano, este, ya sabemos. Aprovecho. Entonces, estarías, este, comentándonos después, ¿verdad? Ya cuando seas candidato. De hecho, aprovecho, hay una invitación para el día de mañana, para todos los medios de comunicación, a las once en el restaurante Las Olas, vamos a tener una conferencia de prensa, hablando sobre, sobre esto. Perfecto, pues, bueno, mucha suerte entonces, y esperemos ya pronto hablar contigo como, como candidato formal. Ok, Ricardo, este, como siempre, un placer, este, platicar contigo, agradecerte la, la entrevista, y un saludo, un abrazo a todos tus seguidores en redes sociales, invitarles a, a que nos sigan en nuestra página de Rogelio Casio Independiente, y a que no se pierdan, este diecinueve de, de abril, el inicio de la campaña, del proyecto independiente. Genial, muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bonito día. Bonito día.